La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los contagios en la ciudad se mantienen estables. Se mostró optimista que pudieran bajar en los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantener sana distancia y restringir sus salidas para lo esencial. Además, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que la curva epidémica para esta zona se encuentra estancada y reconoció que las estimaciones previas se habían mostrado menores, por lo que aceptó que se habían rebasado. Noticieros Teleurban